Lo máximo que doy con Arturo Mezquite, porque finalmente yo alguna vez lo nombré el electricista del cuerpo, que lo que hace es cuidar cada una de tus células para que tu cuerpo se recupere. Por ejemplo, yo estaba muy inflamada porque las células van creciendo, entonces te dice, ¿qué tienes que tomar? ¿qué vitaminas? ¿qué tienes que hacer? Te checa el riñón, te checa las glándulas, también la vista, y va acomodando cada una de las cosas que tienes a través del cerebro, viendo cada tal, porque el cerebro es el que maneja todo lo que es nuestro cuerpo, y así va desinflamando y haciendo que nos sintamos alegres. Antes me dolen las rodillas, ya no me duelen, y todo lo que hace es que el cuerpo por sí mismo solamente hay que darle la orden a través del cerebro y que él mismo se recupere y se jure. Y eso es lo que hace Arturo Mezquite con una pareciera magia, pero realmente es lo que debería ser la medicina preventiva para el 2020. ¡Gracias!